El miércoles 21 de octubre del 2020, la Policía Nacional, con el apoyo de salud departamental, lideró un operativo de incautación de carne en el municipio de Santander de Quilichao. El operativo estuvo dirigido al transporte y comercialización de carne, que proviene al parecer de sitios donde hay sacrificio clandestino de ganado bovino. El decomiso o la incautación de la carne se debe al transporte precario en malas condiciones, en vehículos que no tienen la posibilidad de guardar la cadena de frío, que están deteriorados en su interior y que se mezcla con carne que sí está legalmente adquirida. La recomendación a los ciudadanos y a los comerciantes de carne es que únicamente se puede sacrificar y que únicamente se puede acudir al sacrificio de ganado bovino en el frigorífico, que es el único sitio autorizado para tal fin. La carne que se decomisa se destruirá, no tiene utilidad para consumo humano después. El operativo tuvo como resultado la incautación o decomiso de un poco más de 2.700 kilogramos de carne, casi 3 toneladas, avaluadas en aproximadamente 30 millones de pesos. También se impusieron órdenes de comparendo, 3 órdenes de comparendo, por multa tipo 4 en razón de la ley 1801 del 2016, por un valor cada multa de 936 mil pesos. También se inmovilizaron los vehículos, pero no hubo capturas. La carne que se decomisa no puede ser comercializada después, ni puede ser utilizada para consumo humano. Bueno, desde el despacho de la señora alcaldesa, agradecemos a la policía departamental, a Salud Departamental por este operativo, ya que estos operativos logran fortalecer las condiciones sanitarias de los cárnicos que se venden en las famas de Santander de Quilichau y que por supuesto compramos los quilichagueños. Muchísimas gracias por este resultado.